En Hispanic Connection, hoy en Hispanic Connection, el gobierno de los Estados Unidos brindará más de 100 mil visas para trabajadores no profesionales, no agrícolas. ¿Qué industrias serán las beneficiadas? ¿Cómo se puede aplicar? Además, en el Congreso impulsan una propuesta de modificación a la ley de registro para otorgar residencia permanente a quienes tienen más de 7 años viviendo en los Estados Unidos. ¿Qué tan posible es esta propuesta? Y por supuesto, responderemos las preguntas de nuestra audiencia. ¡Bienvenidos a Hispanic Connection! Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás. Muy buenos días amigos, bienvenidos a un en vivo más de Hispanic Connection, esta plataforma hecha por inmigrantes, para inmigrantes, porque le queremos ver triunfar. En este live del día de hoy, al igual que todos los días jueves, vamos a analizar las principales noticias de inmigración de la semana. Vamos a analizarlas con nuestro especialista, con el fin de que nosotros, como inmigrantes en este país, o bien como aquellas personas también que están pensando, están planeando en llegar a los Estados Unidos, Es importante que conozcan bien el acontecer de las noticias de inmigración en este país, porque les va a afectar, nos afecta a la vida de todos nosotros, ya sea positiva o negativamente, siempre, ¿verdad?, hay una afectación como inmigrantes que somos, por eso, para esto estamos acá en esta plataforma, para mostrarle cuál es el camino correcto que usted tiene que transitar hacia el éxito. Aprovechamos para saludar a nuestros amigos de 100% Noticias y Despacho 505, quienes retransmiten este episodio desde Costa Rica y España, respectivamente. Por supuesto, también a ustedes les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, activen las notificaciones, y así van a tener de primera mano toda la información, todo el acontecer al momento que está sucediendo. Toda esa información que usted necesita saber, aquí la va a tener. Así es que recuerde, estamos en todas las redes sociales y también en las plataformas de podcast. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra especialista, la abogada en inmigración, Noelia Ramos, especialista en inmigración, bienes raíces y asesoría corporativa. Bienvenida, abogada. Buenas tardes, Samantha, un placer. Abogada, iniciamos este live con esta noticia que pues resulta, pareciera ser muy buena. El gobierno de los Estados Unidos ha dicho que se van a duplicar la cuota anual de las visas H2B, que son estas visas utilizadas para trabajadores no profesionales, no agrícolas. Es decir, la cuota de la que se está hablando, se dice que se van a aumentar 60, casi 65 mil visas, más de las 66 mil que ya estaban disponibles. Esto va a ser verdad a partir del año fiscal 2024. Creo que hemos perdido la señal con la abogada. Abogada, por ahí la tenemos. Ok, entonces, abogada, la primera pregunta que le quiero hacer es esta visa H2B, que es conocida también como visa para trabajos no profesionales, no agrícolas. ¿A quiénes realmente se identifica en este grupo que podría ser beneficiado? Bueno, como bien tú dices, Samantha, no profesional quiere decir que la profesión o la ocupación laboral que tiene la persona no requiere un título académico. Por ejemplo, sabemos que en el área de la construcción muchas personas no van a recibir para poder trabajar en esa área ningún tipo de título. Bueno, estamos hablando de ese tipo de personas que pueden trabajar en esas áreas. Personas, por ejemplo, que van a trabajar de meseros en un restaurante. Personas, por ejemplo, que van a hacer lo que le llamamos acá sí o no, que es decir por temporada también. Que viene, por ejemplo, viene una temporada alta en ventas. Bueno, se requiere ese personal para que trabaje durante esa temporada alta en ventas. Así que esa es definitivamente una excelente noticia porque se abre una vez más por la administración Biden una puerta para la inmigración legal. Recordemos que ese es el objetivo de esta administración, de que las personas tengan más opciones para evitarse esas grandes caravanas que vemos por la frontera de tanto peligro, etcétera, y que entonces puedan venir a trabajar, pero legalmente. Sabemos de que la importancia de tener un permiso de trabajo también. Así que el tener esta visa, aunque sea temporal, no quiere decir que necesariamente no vaya a tener una renovación, que esas son otras cosas que van aprendiendo cuando las adquieren. Muchas personas no lo saben, Samantha. Y la familia también puede venir. ¿Y a qué se debe el aumento de esta visa? Es decir, va a aumentar casi el doble. Pareciera como que hay demasiado trabajo disponible en este país. Bueno, uno de los requerimientos casualmente es que ese empleador o futuro empleador debe de demostrar de que no está afectando a la fuerza laboral americana. Es decir, de que no puede tampoco un empleador favorecer a extranjeros cuando hay personas dentro, nacionales, que están necesitando suplir o esa vacante o ese trabajo. Entonces, esa es parte del proceso. Una vez que el empleador decida aplicar a este tipo de visa, va a entrar en un proceso con el Departamento del Trabajo, donde, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, ¿cómo yo puedo probar que le dio oportunidad a terceros, perdón, a personas en los Estados Unidos para que trabajaran fácilmente poniendo un anuncio? Por ejemplo, puede ser esa una opción. Es decir, anunciar. Existe esta vacante con estas funciones para trabajar en X cosa y por X cantidad de tiempo se pone el anuncio. Es decir, son requerimientos laborales que tenemos que cumplir. Ok. Y para aplicar a esta visa, una persona que crea que puede caber en esta clasificación, ¿debe de estar dentro de los Estados Unidos o debe de estar fuera? No, 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 no. Normalmente, de hecho, está diseñada para personas que están fuera. Por eso, en la que es, por ejemplo, de agricultura, que es la otra categoría, es cuando vienen, por ejemplo, de México, que se ve mucho, la nacionalidad de México, viniendo en temporada de recolecta de granos, por ejemplo, lo vemos en los estados ahí arriba, porque están afuera y vienen a dar ese apoyo a la empresa de acá. Pero si la persona está dentro de los Estados Unidos en un estatus legal, también puede aplicar. Cuando hablamos de un estatus legal, ¿qué quiere decir? ¿Que tenga visa de turista o que tenga otro tipo de visa? Puede ser que esté en otro tipo de estatus, también legal, como por ejemplo, de hecho, puede estar trabajando en otro tipo de cosas con una visa de trabajo y resulta de que se abre la oportunidad para una visa B, entonces, H2B, entonces va a poder aplicar lo que cambiamos es un cambio de estatus. Pasamos de visa A a visa B. ¿Y esta visa por cuánto tiempo se otorga? Bueno, hay una variación en ese aspecto. El Departamento del Trabajo va a tomar en cuenta la necesidad o lo que viene a suplir en cuanto a lo que le ponía el ejemplo. Hay empresas que dicen por temporada alta, bueno, ¿qué es temporada alta para esta industria? Si temporada alta para esta industria solamente son seis meses, bueno, el mismo empleador lo está diciendo, solo lo quiero por seis meses. Si el plan de la vacante de esa posición requiere todo el año, pues será por un año, ¿ok? Y de acuerdo a esa necesidad es que se va a otorgar también el tiempo, pero se puede renovar también, siempre y cuando justifique que la necesidad de la empresa americana de esa persona se va a tomar en cuenta ese factor y de ahí se va a dar la extensión que se requiera. En el caso de esta visa, ¿quién debe de hacer la aplicación? ¿La persona interesada o la empresa que va a contratar a esa persona? El peticionario, la empresa. Ok, ¿y esta visa es un camino hacia la residencia permanente para el aplicante? Son visas temporales, son visas temporales, Samantha. Recordemos que en el mundo de inmigración existen varios tipos de visa, ¿no? Que esta visa, estando tú en estatus legal, se abra la oportunidad de que te pidan en otro tipo de visa, sí, y tú saltas de un estatus X a un estatus Y. Y el segundo estatus sí te puede llevar a una residencia, ¿ok? Pero no necesariamente esta te va a llevar directamente a una residencia. Claro, y lo más importante es que le permite, o sea, es un primer paso, le permite a la persona que sea beneficiaria, ya está con su familia dentro de los Estados Unidos. Lo importante es no perder tiempo y en ese tiempo que ya tiene permiso, ¿verdad? Para estar acá en los Estados Unidos, pues puede lograr encontrar una correcta asesoría y ver cuál es el siguiente paso. Por cierto, recuerde que a la audiencia de Hispanic Connection, la abogada Noelia Ramos otorga la primera consulta sin costo. Así es que si usted está interesado en obtener mayor información de esta visa o bien de cualquier otro tema migratorio que le concierne a usted, usted nos puede escribir a través de las redes sociales o bien a través de nuestro correo electrónico info arroba hispanic guión connection punto com. Le recordamos también ir a nuestras redes sociales y darle like a todas nuestras publicaciones y compartirlas con sus amigos. Aquí hay información que estamos seguros que le sirve a usted o a sus familiares o a sus conocidos. Así es que comparta y ayúdenos a difundir toda esta información que acá estamos trabajando. Vamos a pasar ahora a nuestro segundo tema. Actualmente, abogada, ha salido en las noticias recientemente en esta última semana que actualmente hay una propuesta de ley en el Congreso para cambiar una ley que ya existe, que es conocida como la ley de registro. Con este cambio propuesto, se podría beneficiar a miles de inmigrantes que tienen años en los Estados Unidos a quienes se les podría otorgar la residencia permanente. Esta ley de registro indica que aquellas personas, para contextualizar un poco de qué estamos hablando, aquellas personas que están en los Estados Unidos desde 1972 pueden optar a la residencia permanente. Pues bien, este proyecto de ley, que en lugar de que sean 1900, desde 1972, pues sean solamente siete años. Es decir, aquellas personas que tengan siete años o más en los Estados Unidos puedan optar a la residencia permanente. Mi primera pregunta, abogada, ¿qué le parece a usted esta propuesta? ¿Es una buena idea? De hecho, fue presentada a inicios de año. Es una excelente propuesta, porque no solamente se está basando en una ley existente, es decir, algo que fue previamente analizado, sino que también es algo más tangible en el sentido de que no tienen que analizar toda la ley como tal para poderla aprobar. Está pidiéndose uno de los cambios, uno de los requerimientos, nada más. Un cambio en uno de los requerimientos, que es la fecha desde la cual se encuentra esa persona físicamente aquí. Así que eso también fue una movida muy inteligente al decidir presentar esta propuesta. Por otra parte, sabemos también de que se ha tratado de buscar tantas opciones para que tanto problema migratorio se resuelva, pasando tantas administraciones también, y resulta de que seguimos todavía teniendo una inmigración desordenada. Así que voy a aplaudir siempre cualquier medida que pueda ordenar de alguna manera este sistema que tenemos. Y sobre todo a personas que se lo merecen, que han contribuido al país, que han pagado sus impuestos, que quieren trabajar y salir adelante, pues ya tienen familiares acá también establecidos. Así que sí, definitivamente apoyo la propuesta. Exactamente, y hablamos que esto le otorgaría un camino a la residencia, no a miles, a millones, millones de inmigrantes que por décadas han estado en la sombra en este país. Y otro punto, discúlpame, Samantha, otro punto importante. ¿Qué se necesita? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, le escuchamos, le escuchamos. Ok, disculpa. Otro punto importante también, ¿sabes por qué el apoyo mucho? Es por el hecho de que es más realista pensar de que se le resuelva de una forma como esta ley que lo pretende hacer a esa gran cantidad de inmigrantes a pensar de que van a poder sacar a esa cantidad de inmigrantes de Estados Unidos, donde no hay ni siquiera los recursos y eso no va a pasar. Así que ese es otro punto por el cual debemos apoyar a esta propuesta. ¿Qué necesitaría, abogada, para que esta propuesta proceda y sea aprobada? Bueno, como siempre lo hemos explicado, Samantha, las propuestas entran cualquier cantidad de propuestas. Recordemos que es el Congreso, el poder legislativo, que tiene la función de poder enunciar estas leyes. Entonces, la propuesta entra, va a pasar por la, vamos a llamarle la evaluación inicial, por lo menos. Hay muchas que de una, en la primera vuelta, quedan anuladas. La buena noticia es que esta todavía está viva, ya son varios meses, sabemos que el Congreso ha estado muy ocupado con tantas cosas de las tristes guerras que estamos viendo, pero es bastante positivo el hecho de que no haya sido anulada. ¿Qué pasa? Podemos decir que preliminarmente estamos bien todavía porque la ley está ahí y la propuesta está en la mesa. Tienen que haber más congresistas que apoyen a esta propuesta. Por eso se está abocando tanto, que la gente entienda por qué es buena esta ley y por qué también debe de seguir abocando definitivamente porque los congresistas aprueben. Al sumar más congresistas, quiere decir que van a haber más votos a favor para la aprobación del cambio en esta ley. Y después finalmente pasa al presidente, el presidente la beta, la aprueba o pide algún cambio. Y regresa al Congreso y entonces ya es cuando se termina todo este proceso legislativo de la vida de una propuesta de ley. Así que estamos en la puerta, pero por lo menos no nos han cerrado la puerta. Y claro, esto es lo que tiene que hacer un congresista. Y como inmigrantes, ¿hay algo que nosotros podamos hacer para promover que esto suceda? Todo el mundo debería de alguna manera contactar a un congresista. Ok, aquí hay muchos a veces latinos, sobre todo lo digo porque desafortunadamente la cultura que traemos de nuestros países, donde no hay ese nivel de democracia que hay aquí, sentimos como que yo poder contactar a un congresista, eso lo veo como algo iluso. Pues no, aquí los cargos públicos son cargos públicos y por eso hay oficinas que están abiertas para eso. Usted votó su familiar, tal vez usted no porque todavía está sin un estatus, pero tal vez en su familia existen personas que ya tienen un estatus, son residentes, son ciudadanos, y usted puede tratar de abocarse a el congresista que le corresponde a usted en su distrito, en su zona, por teléfono, ellos tienen su página también. El teléfono, sobre todo, es mucho de los que más usamos porque la gente no quiere ir en persona. Ellos toman nota de cuántas llamadas están entrando de los ciudadanos, pero por qué razón están entrando las llamadas. A un congresista donde le entren mil llamadas, donde hay personas apoyando a esta ley, claro que le va a llamar la atención. Es como decimos, nosotros tenemos que hacer ruido por cosas positivas y cuando más ruido hacemos, nos van a escuchar. Exacto. Y también a través de correos electrónicos, es que, digo, lo increíble, por lo que es verdad, que venimos de países donde eso no es usual. Yo recuerdo cuando vine me sorprendió que los correos electrónicos y los teléfonos de los congresistas y de los funcionarios públicos son públicos, porque precisamente ellos se deben a la población y responden. Además, no solo son públicos, sino que responden a las peticiones o a los comentarios que la población, que su pueblo, ¿verdad?, tienen que hacerles llegar. Abogada, ahora, por otro lado, seamos honestos, ¿qué ganaría Estados Unidos al que estos millones de personas pudieran encontrar un camino hacia una residencia permanente? Del otro lado, ¿cuáles serían los puntos positivos? Bueno, primer punto positivo, volvemos al orden que puede haber en este desorden migratorio que tenemos. ¿Ok? Segundo, ¿tendrían más personas pudiendo contribuir a lo que necesita esta economía? Es decir, legalmente va a poderse dar una presentación de impuestos de muchas personas que están generando actualmente, pero desafortunadamente tal vez reciben el pago en efectivo o no se puede contabilizar nada. Tercero, el inmigrante no solamente hay que verlo como la mano laboral en una construcción, señores, el inmigrante también es ese universitario, es ese cerebro inteligente que puede contribuir, puede ser un próximo, ¿por qué no?, un genio. De manera de que el país se va a ver beneficiado con una cantidad de personas que van a tener abiertas las oportunidades para crecer y por consiguiente contribuir en este país. Inclusive a propósito del tipo de oficio que se realiza, también hay personas que ya se encuentran en los Estados Unidos que tienen títulos universitarios en sus países y que pues por diferentes razones y precisamente la principal de todas, porque no tienen un estatus legal, no pueden ejercerla aquí en este país. Entonces, como dicen los americanos, es un win-win situation. Ojalá que haga eco, ¿verdad?, que haga eco en los congresistas. Ok, abogada, ahora quiero pasar a algunas preguntas de nuestra audiencia. Antes sí, como siempre, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. También ya estamos en LinkedIn. Y estamos en todas las plataformas de podcast. Active las notificaciones y comparte con sus amigos. No se quede con esta información que es tan valiosa para todos los inmigrantes. Abogada, fíjese que nos han hecho llegar una pregunta que nos las han hecho llegar varias veces desde diferentes personas. A propósito del parón humanitario, me parece a mí que ya estamos en otra etapa con este parón humanitario que fue aprobado a inicios de año para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Resulta que ya hay muchas personas que llegaron a los Estados Unidos, pero que quizás este país no es lo que esperaban o no se encontraron con las circunstancias con las que tenían planeadas y han decidido regresar a sus países. Entonces, ya he escuchado de muchas personas. Entonces, entre las preguntas que nos están haciendo llegar es que si hay algún castigo para estas personas, tanto aquí en los Estados Unidos como en sus países. Por ejemplo, me comentaban que hay personas en Nicaragua que no las están, que fueron beneficiadas con el parón humanitario y que no les están permitiendo ingresar a Nicaragua. ¿Usted sabe algo al respecto? Bueno, no necesariamente estoy en conocimiento de personas con parón. Estoy en conocimiento de otras personas que simplemente venían con su visa de turista y se les ha dado la mala sorpresa de al llegar al aeropuerto y que el aerolínea le diga y Nicaragua no te está dejando entrar y se han quedado en un limbo acá. Eso definitivamente es algo que no a cualquiera le está pasando, pero a los que les está pasando les ha cambiado la vida de un momento a otro, donde han dejado sus casas, empresas y todo. Así que estamos todavía trabajando, en pocos casos todavía, pero ya estamos escuchando qué está pasando. Ahí ya no es que la persona no quiera irse a su país. Recordemos, esto es algo que es una circunstancia fuera de su control, pero sí hay que tomar medidas. Uno no se puede quedar con los brazos cruzados porque no hay manera que el gobierno de Estados Unidos se entere de su situación si usted no es el que está exponiéndole su situación. Si usted simplemente opta la posición, vamos a decir el ejemplo de la persona con la visa de turista, sabemos que le dieron máximo seis meses de estadía legal y está frustrada, pero no hizo nada y llegó el mes siete, llegó el mes ocho, llegó el mes nueve. ¿Por qué no actuó? De alguna manera hay que abocarse también a las autoridades de inmigración de Estados Unidos y poner en conocimiento esa situación especial para que no se aplique un castigo. Una persona con parol con mucha mayor razón, porque si esa persona le dieron un parol por dos años y al año se quiere regresar y no puede, con mucha mayor razón debe de notificar a inmigración puesto que ya tiene un récord establecido con inmigración, ya existe esa persona con inmigración. Abogada, propósito de personas que no les están permitiendo regresar a su país, específicamente de Nicaragua. Un poco para contextualizar para aquellas personas de nuestra audiencia que no son de Nicaragua. Cuando una persona, hay muchas preguntas alrededor, ¿verdad? Inclusive entre los mismos nicaragüenses. ¿En qué momento es que se dan cuenta de que no volvieron a alguna razón en específico y sobre este país no les permite regresar? ¿Es una razón para que te otorguen asilo en otro país? Lo que pasa es que el asilo tiene sus elementos de ley, pero no es que no se pueda valorar. Tal vez hay muchas personas que no conocen el asilo humanitario, por ejemplo. Entonces, son situaciones o circunstancias, vamos a decirle así, que tal vez no necesariamente tú tenías una persecución porque estabas involucrado en la política, es decir, que no va a ser un asilo per se por motivos políticos, pero el que, por ejemplo, te quiten la nacionalidad o, por ejemplo, te digan no vas a regresar a tu país. Conocemos los esteles, que se llaman, que son personas que quedan en un limbo. Ni eres de este país, ni te dejan ser de este país. Entonces, ya el gobierno, de hecho, lo vimos con Nicaragua cuando pasó lo de la lista de los 200 más, después vinieron 94. De hecho, hizo un anuncio casualmente por eso, que van a ayudar a estas personas en tratar de canalizar su situación. No nos están dando necesariamente, es esto lo que te vamos a dar, pero por lo menos es que ellos ya digan que va a haber un entendimiento por esa circunstancia especial. Por eso, repito, no te puedes quedar con las manos cruzadas, o con los brazos cruzados, perdón, cuando tú sabes de que no es correcto, que esto es algo anormal. Tú tienes que abocarte a las autoridades pertinentes. Claro, y también a las autoridades pertinentes. Es pertinente, según yo, porque... Pero a lo mejor está más fácil otra vía. No escucho, perdón. No, no, ya ahora sí. Ahora sí. Algunos problemas técnicos, entonces decía, sí, abocarse a las autoridades migratorias, pero también a un asesor legal porque de repente esta persona está confiando en que lo que tiene es un caso de asilo o un caso humanitario, pero a lo mejor hay otra vía que es inclusive mucho más fácil. Y sí, hablemos también de finanzas, también mucho más económica. Por eso, recordad, está en esta situación y necesita una cita con un especialista. La abogada Noelia Ramos otorga la primera cita sin costo. Nos puede escribir al correo info arroba hispanic guión connection o a través de nuestras redes sociales y ahí con gusto lo vamos a contactar con ella. Abogada, ¿se encuentra por ahí? Solo le quería hacer una última pregunta en este tema. Con los casos que usted está llevando, ¿sabe en qué momento es que estas personas se dan cuenta que no pueden regresar a su país? Porque hay mucha inquietud. Los casos que yo tengo conocimiento ha sido la propia Aerolínea, la que les ha notificado cuando ellos llegan al momento de hacer un check-in en el aeropuerto. Ok. Pasamos ahora sí a nuestra siguiente pregunta. Abogada, a propósito del episodio que tuvimos hace algunas semanas, hace algunos días, de hecho, sobre las habilidades especiales para los profesionales, ¿verdad? Que es una vía por la cual también se puede obtener la residencia permanente. Le invitamos a que vaya a nuestra página web hispanic guión connection punto com. Ahí puede encontrar más detalles. A propósito de este episodio, hay una persona que nos comenta que es, en su país es graduada de ciencias de la educación y matemática. Luego tiene un máster en matemática en Barcelona. Bueno, la licenciatura de esta persona es en Nicaragua y luego su máster en matemáticas en Barcelona. Llegó a los Estados Unidos hace algunos meses con el parol humanitario. Y quiere saber si esta persona puede aplicar a la visa de habilidades extraordinarias con lo cual llegaría a la residencia permanente y así ejercer su profesión en este país. Ok. El que la persona tenga un parol, eso solamente le da un permiso para estar aquí temporalmente. Cuando se inicia un proceso para una residencia, va a tomarse en cuenta que si ese proceso es aprobado por el Departamento del Trabajo y cuando ya queremos hacer una residencia dentro de los Estados Unidos, va a ser muy importante el hecho de que cómo ella entró. Entonces, para la vía laboral, todavía no se han definido las personas porque el parol humanitario, recordemos que es algo nuevo lo que se creó para este país. No el parol humanitario regular, sino este parol específico fue algo nuevo. Hasta el momento no se han pronunciado cómo si van a dejar un ajuste de estatus a las personas para poder hacer el trámite acá. Lo que sí es seguro es que si es aprobado por el Departamento del Trabajo, vamos a decir que fuera aprobado hoy por el Departamento del Trabajo, yo le tendría que decir a esa persona, necesito que salga del país para que vía consular lo terminemos y cuando usted regresa, usted ya entra como una residente. En este momento es esa la terminación, se hace residente, pero entramos por la parte consular y regresa porque no se ha definido que se pueda hacer el ajuste de estatus todavía. Pero eso podría llevar mucho tiempo. Un proceso consular puede llevar mucho tiempo, ¿no? Depende de la categoría que estemos hablando. Hay diferentes categorías, son diferentes esperas. Sí, ok. Lo más recomendable es, en ese caso específico, atender a la abogada, Noelia Ramos, así es que a la persona que nos hizo esta pregunta le vamos a estar contestando para enlazarlo, ¿verdad?, con la oficina de la abogada. Hilario Guadamuz dice, saludos a las dos y muchas gracias por su información y gracias a ustedes, ¿verdad?, también por estar en nuestra sintonía. Dice también Marilyn Ávila, muchas gracias, muy importante su explicación. No había visto un abogado hablar así y explicar tan bien detallado. Gracias. Flores para la abogada. Abogada, tenemos una última pregunta de nuestra audiencia. El señor Diego Pesantes dice, ¿qué tiempo está demorando tener la residencia permanente después de aplicar a la ley de ajuste cubano como cónyuge? Ok. Hemos visto casos variados. Este año, que es la estadística más cercana que le puedo dar en mi bufete, en mi firma, el más rápido fue en cuestión de meses. La otra mayor cantidad han llegado a casi cumplir el año. Sin embargo, recordemos que Inmigración nos pone una herramienta en su website que son los tiempos de procesamiento. ¿Qué pasa? Que desafortunadamente no nos podemos dejar guiar directamente por esa estadística porque vemos que la realidad es que pasa otra cosa. Unos casos salen más rápido de lo que de hecho ellos están poniendo en la plataforma de información. Así que desafortunadamente no hay algo concreto. No queda otra que esperar su procesamiento. Así es. Lo más importante, ¿verdad? Tener un proceso. Por eso le recordamos estar pendiente de toda la información que aquí brindamos en Hispanic Connection porque es una información que le va a servir a usted como inmigrante para lograr el éxito. Abogada, le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros nuevamente otro jueves donde estamos abordando las principales noticias de inmigración. A nuestra audiencia también le agradecemos por haber estado con nosotros. Recuerden que tenemos episodio nuevo todos los martes. Hablamos de casos específicos de inmigración y los días jueves, es decir, así como hoy, abordamos y aclaramos todas las dudas que tenemos en torno a las principales noticias de inmigración. Así es que aquí los esperamos. Visítenos en nuestra página web hispanic-connection.com También en nuestras redes sociales y recuerden nuestro eslogan Infórmate, actúa y triunfarás. Sea fuerte y valiente. Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás.